Dejemos atrás la confrontación, que nos enfoquemos verdaderamente en los 2, 3, 4 o 5 problemas de fondo y le entreguemos con acciones concretas, porque no podemos permitir Guatemala, un territorio, un país tan rico, tan solo seamos la novena economía de América Latina. He estudiado con los pies sobre la tierra las condiciones de Guatemala, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y las condiciones que tenemos en Guatemala es para convertirnos en la quinta economía más importante de América Latina, Richard. Y lo podemos hacer. Cuando se quiera nos podemos reunir unas 10 horas y revisamos los temas, pero no podemos seguir en esa situación en que estamos. Ahora, fíjate, mirá lo que me está diciendo y quiero hacer una aclaración a todos los televidentes. El doctor Ruiz Velázquez es un hombre que nace en Quiché, ¿verdad? Jóyabás Quiché. Jóyabás Quiché. Jóyabás vivió el conflicto armado, logró superarse, hizo, es un hombre exitoso, fue presidente del banco, ahí lo conocí yo, pero antes de ser presidente del banco del Ejército Hipotecánico Nacional, fue ministro de Economía, ¿verdad? Correcto. Jóyabás Quiché, es un hombre que conoce de economía. Y me llama la atención lo que me está diciendo por respecto a la confrontación. Y vemos cómo la confrontación se convierte en un negocio. Luis, recientemente circuló una noticia donde la agencia de noticias Dauchevele colocaba a Guatemala como uno de los países más pobres. Es más, el más pobre. Luego, se retracta. Pero esto generó una avalancha de críticas en contra del gobierno, en contra de todos lados. Y yo me pregunto, su merced fue ministro de Economía. ¿Será que el presidente actual o cualquier persona en cinco años puede resolver el problema de la pobreza en Guatemala? No se puede resolver totalmente, Richard, en cuatro años. Pero yo te puedo decir concretamente que en el primer mes de un gobierno que tenga voluntad, se empieza a rescatar, a reencauzar al país por la centra del desarrollo. ¿Recursos hay suficientes en Guatemala? Y yo, precisamente, cuando iba viajando de Villavicencio a Meta, Colombia, me ponía a pensar y decía, Dios mío, ¿cómo hacemos para hacernos una actualización? Un great del chip. Así como este... Una actualización política, ¿verdad? Sí, y que realmente, con acciones concretas, con voluntad, con una actitud de servir, levantemos al país y yo llego al convencimiento, Richard, que los políticos son la peor pandemia que hemos tenido en la historia de Guatemala, peor que el coronavirus y la guerra de Andrana y de Rusia juntos. Pero también nos está faltando un amor por nuestra gente, un amor por la familia, un amor por Guatemala y un liderazgo de ir más allá. En realidad, hay muy buena gente en Guatemala, hay muy buenos ciudadanos en todos los sectores, pero en el buen sentido de la palabra, debemos de ser más ambiciosos y debemos de ser más humanos, porque nuestra gente merece un mejor futuro, Richard. No podemos seguir así. Y de verdad, te lo digo de corazón, yo no estoy participando para ningún puesto político, no estoy afiliado a ningún partido político, pero sí, con pleno conocimiento, porque ha recorrido Guatemala, ha recorrido las comunidades, y como es que ha recorrido el mundo, te puedo decir, Guatemala en buen chapín pinta para mucho más de lo que tenemos al día de hoy. Yo le envié a usted, de la misma agencia alemana, Lauche Vélez, se le envió, le envié una notita, no sé si la vio, ¿verdad?, donde se habla del nivel de endeudamiento. Aquí, en esta nota de Dauche Vélez, se habla de la deuda pública, la vamos a poner acá en pantalla, y dice que el país con más deuda pública en América Latina es Venezuela con el 307%, pero el país con menos deuda es Guatemala con el 30.6%. Los críticos de la economía guatemalteca dicen que esto no se traduce en bienestar para los pueblos. Sin embargo, usted me habla de que nosotros somos la décima economía de América Latina. Entonces, ¿cómo conciliamos ser la décima economía, el país menos endeudado, y la situación de pobreza y pobreza extrema que hay en ese país? En pocas palabras, Richard, Guatemala tenemos muy buenos indicadores macroeconómicos, es decir, a nivel nacional. Nuestro problema es que esa macroeconomía la tenemos que traducir a la microeconomía. Eso quiere decir que el beneficio llegue a todas las familias de Guatemala en los 340 municipios, en las 33.000 comunidades rurales. Ese es nuestro verdadero problema. Es cierto, esa gráfica que mencionaste del endeudamiento de Venezuela, y que gracias a Dios, Guatemala está en América Latina como el país menos endeudado, pero también debemos decirlo que está dentro de los más corruptos de América Latina. dentro de los que no invierten, sino que gastan, despilfarran el dinero, y por eso es que tenemos carreteras que nos cuestan un millón de dólares el kilómetro de asfalto, pero también en Europa un kilómetro de asfalto similar a las carreteras de Alemania donde podría ir a un vehículo a 300 kilómetros por hora como que fuera una autopista de aviones, como que fuera el aeropuerto, ¿verdad? Y allá dura 20 años eso, y tiene un grosor de 40 centímetros aproximadamente de concreto fundido, líquido, y aquí en Guatemala a los 2 o 3 años ya se nos descompone. Entonces, ahí hay dos problemas concretos. Una corrupción tremenda entre un 35-40% del presupuesto nacional, y dos, que las calidades de la infraestructura no se hacen como se deberían de hacer. Entonces, regresando al tema de fondo, Richard, nosotros, así como medimos el endeudamiento, así como medimos el déficit fiscal, así como medimos la inflación nacional, esos indicadores los tenemos que trasladar a cada uno de los municipios, y tenemos que velar por el interior. A mí se es Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que para ganar una batalla externa, primero debemos de ganar la batalla interna. Él habla ahí en términos de inteligencia emocional, de ser nosotros unos líderes efectivos. Si ese concepto lo aplicamos a nuestro país, con el dolor de mi corazón digo, estamos perdiendo la batalla, Richard. O quisiera ponerlo más positivo, no estamos lo suficientemente encaminados en este momento para ganar la batalla. Es que yo siento que usted tocó un tema importante. Su merced dice, ¿cuáles son las soluciones que esto ha visto? Y, como voy apuntando, porque me olvidé a todas las cosas que usted dice, usted ya sabe que ya estas canas no son de balde, me dice, dejar de pelear, dejar el conflicto. Yo veo que hay muchos líderes muy brillantes en la oposición guatemalteca, pero que se les va la vida, el aliento, la energía, en la crítica y en la consecución de likes en sus redes sociales para, según ellos, ganar votos o adeptos. Pero no nos damos cuenta que para lograr ser como los países del primer mundo, para lograr ser como los países que tienen desarrollo, hay que hacer lo que hacen los países del primer mundo y hay que hacer lo que hacen los países de desarrollo. Yo no vi, no veo, no concibo un Japón peleándose con los norteamericanos después de la Segunda Guerra. Más bien, se conciliaron y se utilizaron el uno al otro y salieron adelante. Yo no veo una sociedad alemana estancada en el pasado. Yo vi una sociedad alemana después de la posguerra con la vista puesta en el futuro. Claro, sin olvidar lo que pasó. Pero yo siento de que nosotros estamos como rascando heridas viejas y despertando monstruos de una guerra fría que ya pasó y para tener la confrontación como que vieron. Entonces, cuando uno se tiene tiempo, cuando se está ocupado, como dijo usted, en la pelea no hay tiempo para la construcción. Ahorita yo vi un video, vamos a ver un video del ex CEO de Millicom. No sé si lo conoce, ¿verdad? El de Millicom, este muchacho, ahorita lo vamos a poner en pantalla para que lo vean los televidentes también. Y yo quiero que me cuente usted su opinión. No, porque él estuvo en un foro de la revista Forbes, de la revista Forbes, y en ese momento él dice algo así. Se lo voy a poner. Este es un país que cuando el mundo adolece de grandes niveles de endeudamiento externo, el nivel de Guatemala es del 30%. Cuando yo hago mis planes de inversión, miro el quetzal como una moneda dura. Lo cual quiere decir que cuando un inversionista extranjero invierte moneda dura, porque el 100% de nuestros recursos de deuda y de capital provienen de los mercados internacionales, sé que los estamos invirtiendo en un país con moneda dura. El promedio de la población en Guatemala es 22 años. La población de América Latina es joven, pero su promedio es 30. 22 años es una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Comentarios con respecto a este video, doctor Velázquez. Sí, definitivamente en Guatemala tenemos una población muy joven, 70% de la población menor de 30 años, 55% de la población menor de 18 años. Y el quetzal, a todos los países a donde voy me dicen, Luis, todavía está el dólar porque sales a 7.70. La gente se acuerda de hace 10 años y le digo, subió un poquito ahorita anda al 8.01. Ah, pero eso no es nada. Me dice, imagínate en Colombia, cuando tú viniste al lanzamiento del foro, en junio estábamos en 3.800 pesos por dólar y ahora estamos llegando a 5.000. y si siguen cometiendo los errores políticos y si siguen peleando y permitiendo invasiones de tierras y si renuncia el ministro de Hacienda de allá va a llegar a 7.500 pesos por dólar. Entonces, regresando al video, Guatemala sí definitivamente, macroeconómicamente, y lo han dicho las calificadoras de riesgo tipo Standard & Poor's, de que es un país elegible para invertir. Es una posición privilegiada, Richard, y máximo ahora que estamos inmersos en cuatro crisis mundiales, el near-shoring, el near-shoring, desde el punto de vista de Estados Unidos somos una excelente opción. Y esto es para aprovecharse, pero también hay que hacerle entender a los sectores productivos de la élite económica de Guatemala que la teoría del rebalsar de la copa debe existir, no que se rebalse y se vaya para las cuentas al extranjero. Bueno, precisamente, Richard, yo solo concluía. Entonces te decía que el near-shoring es un buen negocio para los mismos gringos y los gringos, los estadounidenses, deben de ver a Guatemala y deben de ver a América Latina. Pero concretamente lo que tú dices de que debemos no solo de manejar la teoría, debemos de asegurarnos, oye bien la palabra que estoy usando, de asegurarnos que el desarrollo, que el crecimiento económico llegue a los 340 municipios. No, es que de eso se trata. Que fortalezcamos las micro, pequeñas y medianas empresas. El que hoy tiene una idea que inicie una microempresa, el que hoy tiene una microempresa que llegue a tener una mediana, y el que hoy tiene una empresa mediana que avance y que sea una empresa grande. Ese es el verdadero reto. ¿Pero qué necesitamos? Infraestructura. Necesitamos acceso al crédito. Necesitamos capacitación. Necesitamos especialismo agrícola que juega en el campo, pero también los alcaldes, y ahí volvemos al tema político, los gobernadores, los diputados distritales, en lugar de estar pensando en obras sobrevaloradas, tienen que pensar en qué nivel de desarrollo van a llevar a su municipio y a su departamento para lo cual fueron electos. Este gobierno está a puertas de hacer algo que no se ha hecho en 17 años, que es poner bandas de 700, bandas de 2.6 y eventualmente AWS al servicio de más conectividad. Ese es el mérito de ese intangible de un gobierno que trabaja con el sector privado, no para el sector privado, que recibe al sector privado y que desarrolla agendas en conjunto para destrabar las cosas que impiden más y más inversión y más y más desarrollo digital para el país. La infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos es muy importante. Ahora, la infraestructura digital, nosotros tenemos que ir una vez a la 5G, a una frecuencia para que nuestra gente pueda tener internet en todo el país. Es que, te voy a decirlo, te voy a decirlo, te voy a decirlo, te voy a decirlo. Mira lo que está haciendo Elon Musk, lo que está haciendo Elon Musk en Italia y lo que pidió ahora Honduras como país a Elon Musk a través de Starlink y de SpaceX le va a dar internet a todas las escuelas en Honduras. Entonces, nuestra gente, nuestros niños, todos deberían de tener acceso a una tablet y meterlo a la onda para que sean altamente competitivos. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Recientemente ellos, vi, escuché el editorial de este muchacho Andrés Oppenheimer y él hablaba acerca de la diferencia de los países ricos y los países pobres y él escribió un tema sobre eso, un libro sobre los países ricos y los países pobres y él cuenta que cuando él estaba haciendo el libro investigando fue con la primer ministro de Finlandia y le dijo, mire usted, le dice, a usted les va re bien aquí, ¿cómo hicieron con este frío desgraciado que tienen? Y mire, le dice, mire, fácil, tres cositas hicimos, ¿y qué son? le dijo, educación, educación, educación. Luego vámonos a la América Latina, Mujica, un hombre de izquierda práctica, progresista, ¿cuál es su plan de trabajo en el gobierno? Educación, educación, educación. Ahora, vamos a ver qué promueve nuestro hermano salvadoreño Nayib Bukele. Generó las condiciones de conectividad para luego entregar las tablets. En Guatemala tenemos que generar el acceso al internet porque tú le das un teléfono a alguien y si no tiene ni palzando vos, no se puede. Entonces, esto es bien interesante lo que está diciendo que es básicamente que parte del desarrollo que hablamos en el, en el, al principio de la entrevista, cuando hablamos de los resultados de los pueblos indígenas es que se ocuparon más en crear y, como decía, en construir internamente que es la educación, la formación, los valores, que estás jalando los pelos por invasiones, por eso, que también hay, hay cositas incómodas, pero estamos ahí. pues eso me parece pero quiero que hagamos el tercer y último video porque para mí para ser un ministro de educación de mi ministro ex ministro de economía pues yo tengo un referente a mí me parece de que no hay que felicitar al gobierno, el gobierno, el gobierno está haciendo lo que debe hacer, es como que tú felicites al cajero automático porque te da tu dinero, no, es una obligación lo que debe hacer, para eso le pagamos, y le duela, quien le duela, el presidente de Mateo ya ha tenido la visión de coordinar esfuerzos y hacer alianzas suficientes para poder gobierno, ya hubiera querido la Sandra Torres que fue el Sandra Torres o Álvaro Colón o ¿cómo se llama ese muchacho? Pérez tener la maneja que tiene, vamos a ver este otro que es vamos a ver la cual nos encanta Guatemala es porque aquí hay intangibles que son tan valiosos como todas y cada una de las cifras que acabo de mencionar y me di a la tarea de hacerlos explícitos, tuve la oportunidad de verlo hace un mes cuando desde aquí de Ciudad de Guatemala de Antigua con mi familia fuimos a escalar el volcán Pacaya, aquellos que no hayan hecho ese viaje por favor háganlo y en el camino de subida al volcán Pacaya vi a un joven primero en una moto luego en un caballo y luego con las bolsas al hombro subiendo al volcán cuando llegamos al final del volcán y los guatemaltecos veo por las expresiones que conocen la impresión la historia en medio de la lava roja a la cual se puede caminar hay una sombrillita y un puestito con un horno no de leña de carbón de lava volcánica en donde se vende pizza y este hombre este empresario montó el negocio entiendo durante la pandemia y lo que yo vi fue la resiliencia fue el ímpetu el ánimo emprendedor que veo en Guatemala este es un país de emprendedores y ese es un intangible que es más valioso que cualquier otra cosa con respecto a este valor intangible que menciona Ramos yo creo que él se quedó corto porque yo he visto una gente con un ingenio impresionante son capaces de vender como se llama helado en el polo norte aquí el chapín es emprendedor pero como nos sacamos a ver Richard es un valor tangible es tangible y como lo puedes ver por supuesto que el ejemplo del brocán es bueno pero vayamos un día al mercado de la terminal a las 2 de la mañana ahí está la gente con mecapales jalando las carretas que en otros países lo estaría jalando bueyes o búfalos o caballos y ahí está la gente luchando si te vas por ejemplo a Coyabacuiché ahí está saliendo la gente a la 1 de la mañana para irse a trabajar a la costa sur si nos vamos a Almolonga que es Altenango la gente pasa toda la noche cargando los camiones con las verduras que se van a exportar a El Salvador entonces podemos dar ejemplos de todo el país nuestra gente tiene un alto espíritu emprendedor y lo leemos en la historia que los mayas desde hace más de 7000 años comerciaban con lo que hoy es Puebla en México hasta Machu Picchu en Tivo pero que necesitan nuestros emprendedores nuestros empresarios necesitamos lo que ya tenemos en teléfono Richard Guatemala es uno de los campeones a nivel mundial porque tenemos 1.27 teléfonos por habitante si oiga se ven 1.27 teléfonos es decir que cada guatemalteco en promedio es como que uno tenga un teléfono y tuviera la cuarta parte de un teléfono pero perdona perdóname Luis pero lo que pasa es que tener teléfono y tener acceso a la conectividad es otra cosa y ojo tener teléfono acceso a la conectividad pero además la educación y la motivación para utilizar las redes sociales y utilizar el internet para educarse es difícil porque yo veo a la gente que te la pasan en TikTok y eso ahora voy y solo concluyo con la propuesta concreta eso es en acceso a teléfono celular sin embargo haciendo la analogía en el acceso al crédito en las finanzas ¿sí? recordemos que las finanzas o el crédito para un negocio es como el combustible como la gasolina o el diésel para un vehículo ahí solo tenemos el acceso un 35 o 40% del resto de toda la población entonces si este es el universo menos de la mitad tiene el acceso a los servicios financieros competitivos competitivos entonces tenemos muchos vehículos pero no tienen el acceso al combustible para caminar ¿se entiende el ejemplo? sí señor esa es una de las tareas que tenemos que hacer dos el gobierno tiene que implementar el gobierno digital para que un día así como hoy 31 de octubre a las 10 de la noche o a la una de la mañana de mañana primero de noviembre yo puedo hacer mis trámites de la SAT de sacar una patente de comercio de sacar una información de mi marca de lo que sea para que no tenga que abandonar mi negocio e ir a perder dos o tres días en trámites al gobierno tres necesitamos Richard apoyar a los emprendedores a los empresarios a conectarlos con el mercado es lo que se llama el encarnamiento productivo si yo soy un productor de vegetales de frutas de morrales textiles vestuarios de lo que sea en una comunidad necesito conectarme al mercado para poder vender eso es importante y para las inversiones grandes que son muy importantes definitivamente la certeza jurídica y que no pidan mordida para que vengan más empresas a instalarse acá estamos cerca de cinco millones de nuevos empleos mil personas están dejando cinco millones doctor lo que no le pida mucho su corazón también cinco millones es complicado y es que fíjese que yo pienso que nosotros en Guatemala queremos limpiar limpiar la economía que está contaminada de hace doscientos años en un periodo presidencial para mi criterio entre otras cosas que hay el cambio constitucional de pasar de cinco años a cuatro años fue un error en las reformas del 95 porque no le dejan tiempo al presidente de hacer sale de su campaña llega medio arranca y ya otra vez campaña bueno vamos a ir terminando ya con esta con el último video y por qué lo insisto con esto porque este muchacho Ramos muchacho es un señor pues es un referente internacional estamos hablando de la reunión de empresarios de Forbes la revista Forbes y ahorita nos tira otro temita vamos a ver qué significan todos estos números para un inversionista extranjero significan que esta es una economía pujante que tiene un dividendo poblacional por ocurrir y esto es lo más importante para empresas como la nuestra y para empresas como muchas de las que están aquí hay una clase media que todos los años continúa formándose porque la economía crece porque la población crece y la economía nuestros productos móviles banda ancha residencial al hogar empresas viven en su crecimiento de una clase media que crece es cierto que si estamos creciendo pero no tengamos espejismo Richard entonces te voy a hacer la pregunta mejor te voy a hacer la pregunta mejor ya no ya ya cerramos ahí ya me ya yo era yo era asesor de Mario ahora ni me voltean a ver los pisados pero te voy a contar entonces Luis tenemos que ser realistas hay expectativas macroeconómicas muy positivas pero que no se traducen en un bienestar como tú dices hay que estar en los 340 municipios del país y vemos que el corredor seco en el corredor seco sigue sigue existiendo la desnutrición y que la corrupción flagela por todos entonces uno pensaría que hay que tener fórmulas mágicas como la de Bukele que dice que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba pero sin hacernos espejismos ¿cuál es la expectativa de Guatemala? ¿hacia dónde vamos en el 2023? año electoral año de promesa ¿cómo ves la cosa? el país se ve complejo Richard veo que la polarización se está cerrando veo que viene hambre hay recesión ya a nivel mundial hay incremento de las tasas de interés ya hay un incremento de los ingresos y la guerra sigue eso va a complicar definitivamente la situación en Guatemala porque viene un año electoral ¿pero por qué es eso Richard? porque nos está faltando un verdadero plan de nación para corto mediano y largo plazo 5 días 50 y 100 años no importa el gobierno que venga no importa las crisis mundiales que estemos pasando como un verdadero plan para el desarrollo cualquier país va a salir adelante entonces ya no podemos permitir que cada 4 años el nuevo gobierno que venga se vaya por acá y el siguiente se vaya por allá y el otro se vaya por acá eso no puede pasar tiene que haber una dirección definida una política de Estado política de Estado Luis es que mira yo te voy yo te voy a decir una cosa yo yo defiendo defiendo los aciertos de los gobiernos mira en el gobierno de Álvaro Colón los índices de violencia bajaron los índices de asistencia y de escolaridad de la de los niños subieron los niveles de salud también pero llegó el patriota y como no como eso lo había hecho doña Sandra entonces no y que conste no es que yo esté a favor de doña Sandra no porque también metieron la pata si no mire usted transurbano y todas las cosas que hicieron ahí marranada y media pero oiga continuemos con lo bueno si antes eran bolsas si que politizaron las bolsas solidarias pues despoliticemos yo viví en Colombia en los tiempos en que Álvaro Uribe daba bolsa solidaria creo que le llamaban diferente le llamaban bienestar y entonces la misma visión de Uribe que Uribe fue a aprender con Lula la Silva ¿ah? porque era generar bienestar para poder ofrecer educación y empezar a crear desarrollo pues eso hay que continuarlo lo bueno se continúa entonces nos faltan políticas de Estado ¿cómo llegamos? es la pregunta del millón ¿cómo llegamos a una concertación política eficiente? porque tú dijiste que los políticos eran la peor la peor epidemia no yo no estoy de acuerdo con eso porque tú y yo somos políticos Luis hasta tal vez yo más que tú pues yo sea un técnico tú eres un político feminista los malos políticos si son una epidemia ¿cómo hacemos para que los buenos se pongan de acuerdo y podamos salir adelante como nación? ahí esa pregunta ya se da que venga Jesucristo y haga el milagro igual el otro bueno yo quisiera pensar Richard que ya tocamos como nación y que los líderes como la nación de una vez por todas los empresarios los políticos los líderes religiosos los medios de comunicación las universidades los pueblos indígenas y nos pongamos de acuerdo en impulsar cinco políticas nacionales sí o siete políticas nacionales ese pacto de nación porque hay referentes de lo que pasó en Chile con los acuerdos de la concertación y aunque todo lo que está pasando en este momento pero hasta hace dos años Chile seguía como lo seguíamos viendo como campeón de América Latina en desarrollo o lo que sucedió en los pactos de la Moncloa en España que convirtió a España en un país que se insertó en la economía europea pero entonces Guatemala con tantos recursos no puede ser que seamos incapaces Richard de no lograr un acuerdo ya debemos dejar de estar peleando y pongámonos a trabajar en serio eso es lo que está esperando la mayoría de la población porque si seguimos peleando lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo valioso mientras otros países logran acuerdos mínimos y están avanzando entonces yo quisiera pensar y lo digo de corazón que el año entrante al haber ya un nuevo gobierno su prioridad debe de ser buscar esa unidad de país y lograr unos acuerdos mínimos para enfocarnos en esa dirección un gobierno 2, 3, 4, 5, 10 y que eso definitivamente viabilice el desarrollo que el país está necesitando bueno son altas expectativas mi querido doctor Luis Velásquez y ojalá podamos cumplir la mitad de lo que hemos hablado acá pues si creo que me ha dado mucho gusto hablar con su merced porque viene con esa energía fresca que nos está diciendo miren la conclusión del foro de los pueblos indígenas es que dejemos de estar jalándonos las trenzas bueno los que tienen trenzas yo no y que nos pongamos a trabajar unidos porque los problemas no son ideológicos los problemas son éticos de corrupción que se pierdan 60 centavos de cada quetzal que entra eso es un buen problema ético no es ideológico porque la corrupción es ambidiestra y así es así que muchísimas gracias el doctor Luis Velásquez amigo analista frecuente de Conexión GT felicitaciones por ese viaje y ojalá que siga poniendo en alto el nombre de Guatemala Dios me lo bendiga y a ustedes amigos televidentes muchas gracias muchas gracias a precio de corazón esta entrevista y un saludo a la audiencia nacional e internacional aquí estaremos a la orden para que siempre estés conectado a los deportes y las noticias en la red desde Petente conectas en el 95 en Quiche nuestra señal la tienes en el 111 fuera de nuestras fronteras www.lared.com.gt y en tu televisión nuestra señal por la red televisión un medio multiplataforma que está a tu lado en todo momento la red conéctate los comentarios y opiniones del anterior programa fueron ajenos a la red televisión